Las ventajas que ofrece el renting son muy atractivas si queremos conducir un coche premium de alta gama o incluso de lujo. Si tenemos un negocio, por ejemplo, es una buena fórmula para reforzar nuestra imagen de empresa. Las cuotas de este tipo de vehículos son más altas que las de otros turismos, pero la fórmula del renting es mucho más asequible que hacerse con un vehículo de estas características por medio de una compra directa. El crecimiento del renting entre los particulares se ha hecho notar también en los coches de alta gama. En 2019 el número de vehículos premium se incrementó en un 10% respecto a 2018 y el volumen de matriculaciones en este segmento por parte de las empresas de renting se situó en un 17%. Como las marcas más exitosas se sitúa el trío alemán formado por Audi, BMW y Mercedes-Benz ya que abarcan el 67% en ventas y el 65% de las matriculaciones en renting de vehículos premium. De los tres productores, el que más éxito tuvo en 2019 fue BMW, seguido de la firma de los cuatro aros y de la estrella en tercera posición. En lo que respecta a modelos, el más solicitado es el X1, seguido del Mini Hatchback y el Volvo XC60. Otros vehículos premium muy demandados por los consumidores del sector del renting son el Audi A6 y el Q5, así como el Mercedes Clase C, el GLC y el GLE.